¿Aún no sabes qué regalar estas navidades? Ven a Casual Home y elige entre una gran variedad de productos el más acertado para tus seres queridos. Albornoces, mantas para sofá, toallas, pijamas, colección Disney en sabaná y edredones para los más pequeños de la casa. Visítanos Casual Home en calle Sagunto, detrás de correos. Boutique Infantil Pecas, la más amplia colección en trajes y vestidos para ceremonia. Todo lo que necesitas para los más pequeños de la casa solo lo podrás encontrar en tu tienda de siempre. En Boutique Infantil Pecas, calle Tejera, número 7, Soria. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sección de flores y plantas de floristería Mónica. Soy Cristina y vamos a presentar en estas fechas un centro navideño, un facilito de hacer, para que cualquiera en casa lo pueda hacer y le va a durar todas las navidades. Entonces, comenzamos por poner una vela. Bueno, hemos puesto nuestro cacharrito con la esponja de moss y que ya está mojadita previamente, que esto es muy facilito porque encaja perfectamente. Entonces, más o menos, vamos a poner primero la vela, que sería más o menos centradita, solamente apretar, que esto es blandito, y ya nos entraría. Entonces, empezaríamos por ahí el primer paso. Segundo paso. utilizaríamos unas hojas de abeto, pinzapo que se llamaría, que nos duraría todas las navidades perfectamente. y vamos a empezar a clavarlo alrededor, para hacer una base en toda la esponja. Estos tallitos los hemos dejado bien limpitos, para que clave bien, cuando los hemos cortado. iría así todo alrededor, facilito de hacer. Se clava estupendamente. Vamos a poner un poquito más. para darle más consistencia al centro. Esto sería para una mesa navideña un poquito grande. Pero ahora, como nos juntamos muchos en las casas, vamos tapando toda la esponja. Más o menos, la base del centro estaría ya hecha. Entonces, vamos a seguir con el acebo. En Soria, desde luego, no puede faltar el acebo. Es imprescindible ponerlo. Típico de aquí, primero que pincha muchísimo, por eso ya hemos dejado los tallos así un poquito limpios. Lo segundo, típico de Soria, es que tiene hojas verdes. Porque cuando nos viene de Holanda, el acebo solamente tiene bolitas rojas. Por eso gusta tanto el de aquí, se vende tanto. Entonces, esto ya nos va dando un poquito de color. Al centro. Como veis, es muy facilito. De realizar. Vamos a poner un poquito más por este lado. Un poquito más por este. Vamos a poner un poquito más por este lado. para darle más tonalidad al centro y no se nos deshaga las hojas y luego nos manche la mesa. Así. Así podría quedarse bien bonito el centro también, pero nosotros vamos a hacerlo un poquito más sofisticado. Vamos a ponerle un eucalipto de color original. El morado. Vamos. Vamos. Porque ya lo típico ya de dorado, plateado, rojo, ya no, ya se empiezan a llevar otros colores también en Navidad. Y entonces, esto sí que le va a dar ya un toque un poco más novedoso al centro. Que luego vamos a acabar todo ya en estos colores. Vamos. El eucalipto nos dura también toda la Navidad. Aunque se seque, se queda bien bonito también. Hay que poner cosas que, como la Navidad nos dura 20 o 25 días o por ahí, entre unas cosas y otras, hay que poner cosas que nos dure, ¿verdad? Incluso en la calle nos podría durar también, ¿eh? Si lo tuviéramos en la calle. Entonces, esto ya nos ha dado el toquecito de color. Vamos a poner unas rosas muy navideñas, naturales, que nos vienen de Holanda, pero son muy bonitas. No vamos a poner muchas, porque tampoco tiene que parecer esto una verbena, nada más que voy a ponerlo cara hacia allí para que lo vean mejor. Vamos. Con tres tendríamos bastante. Una, dos y tres. Estamos viendo que esto es para hacerlo ya un poquito más elegante, un poco más sofisticado, pero que incluso solamente con el acebo y el abeto ya nos quedaría bien bonito y la vela. Luego ya. Si lo queremos todavía hacer más elegante, pondríamos un par de orquídeas que también nos duraría toda la Navidad. Pero esta ya sí que le tendríamos que poner agua aparte. Aquí iríamos en dos tubitos. La pondríamos en agua para que nos durara. Estar un poco pendiente de que no se quede sin agua la orquídea. Y esto ya nos va a crear un poquito más de elegancia en el centro. Así. Ya para terminar. Un detalle de un lacito, que siempre me gusta mucho esto. El lacito de cualquier regalo o cualquier cosa también se puede guardar y poner... Siempre nos da un toquecillo ahí más navideño de regalo. Y en todo caso, ya si queremos poner algún elemento artificial, por decir que nos dé un toquecito aquí también más brillante, podemos poner una bolita, por ejemplo, ahí. Se nos sujete. Y así se nos quedaría el centro para Navidad. ¡Suscríbete al canal!